hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo amigos el día de hoy vamos a realizar la revancha a la traga monedas el rancho en días anteriores creo que hasta ya pasó una semana amigos estuvimos jugando en esta máquina y fue derrota tras derrota jugamos en vivo dos veces amigos y las dos veces salieron mal así que sin más comenzamos el día de hoy con tiradas de 25 a todos los animalitos de la granja amigos de xenón vamos a ver que cae en el primer bonus hay que esperar lo mejorcito porque hay veces que cae la estrella y ni para que amigos a la que no sea la ocasión cayó más jodido y es por dos no chinga y me sacó a su mecha amigos tremendo bonus con este pensaba jubilarme no amigos hay veces que si la máquina cuando de plano se centra en que no te va a soltar algún premio chinga pues ni cómo hacerle amigos hay que ponernos este como se llama cruzar los dedos para que no sea un día de esos porque si no nuestra derrota casi casi está asegurada última vuelta y vamos a disminuir un poco porque siento que a este ritmo o la perdemos o la perdemos y la vamos a ponerle por 20 no es mucho lo que le vamos a bajar pero espero que amortigua el peso nos de las veces que no va a querer darnos nada ay 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 ese cerdito amigos y el gallo claudio pegan bastante no sé ni para qué lo invoque a nos ya van como cuatro o cinco veces seguiditas que nomás cae un premio bajito ay 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 si es bien ladrona esta ni cómo defenderla está muy difícil espero confío premios grandes por favor me chingo barcito papá espero que sea el de 100 bueno algo es algo bueno dos pequeñas ni modo alcanzamos a recuperar pero aún estamos en la cuerda floja amigos ya se da cuenta que de plano si se va a poner un poco complicada vamos a continuar aquí tantito este pretendo llegar a los mil ochocientos para hacer el cambio de tirada vamos a hacer el cambio de tirada a ver si no nos los quita todo está leve creo que está leve no es la gran cosa pero está leve creo que este es el momento para cambiar la tirada amigos vamos a ponérsela de una vez amigos me voy a arriesgar amigos si sale mal ay si en los comentarios díganme es un tonto eres lo que sea eres un pensativo porque tal vez sea la decisión incorrecta pero me voy a arriesgar a que si pasa algo bueno pase pero bien chingón amigos así que sin más ay 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 primera tirada excelente amigos excelente no pasa nada no da ni multiplicaciones ni lucesitas recuerden que este nomás de repente regala como cinco luces está chido eh ay güey por favor yo ya tengo la mirada en un lugar a huevo papá a su mecha amigos y el día de hoy nos despedimos amigos lo que pudo ser una historia bastante triste se alcanzó a recuperar amigos la neta agradecido con el de arriba claro que si amigos no manches amigos que suerte me cae vamos a jugar por 25 las últimas tiraditas voy a cobrar entre mil no se si me los alcance a pagar pero la verdad es que fíjense tremenda suerte amigos estaba muy mala cosa me arriesgue al momento en donde yo dije esto puede ser bueno y funcionó bastante bien amigos así que no olviden dejar su like dejar un comentario si les gustó el video amigos recuerden que eso me ayuda bastante para seguir haciendo contenido y nos vemos hasta la próxima amigos buen fin de semana a todos vámonos con la última todavía me cae la la el torito tres mil pesotes tenemos el 69 la neta en mi mente amigos ya había pensado que cayera aquí y lo bueno que sí cayó no voy a decir que controlo las cosas pero la neta era lo que que le había tirado a que me caiga vamos otra otra vámonos otra 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 vale que eso adiós amigos gracias